Hoy vamos a cocinar un flan casero de huevo increíble en unos minutos en el microondas y que os va a dejar con la cara que me he quedado yo, que es con los mofletes llenos de flan Modernas y modernos de la cocina hola qué tal bienvenidos vamos a preparar hoy un flan casero de huevo que os va a dejar flipados porque a mí me pasa mucho que muchas veces me apetece un flan y digo tío es que ponerme a sabor a hacer flanes o sea muerete pues ha llegado la solución vamos a preparar en primer lugar el caramelo con un poquito de azúcar un par de cucharadas y un par de cucharadas otras de agua ya está con eso vamos a hacer el caramelo que lo vamos a hacer también en el microondas para el microondas como veis lo primero que voy a hacer es poner la taza un poquito en el lado y lo vamos a poner dependiendo de cada microondas y aquí es donde viene la parte importante hay que hacerlo poco a poco yo primero le puse que me muero le puse dos minutos y como veis ahí bueno pues ya está espeso pero todavía estaba clarito de color con lo cual le puse 20 segundos más y esto es muy importante que lo controláis porque el microondas tiene el problema de que en 10 segundos te quema el caramelo te quema el flan muy bien he subido el caramelo un poquito por las paredes para que luego tenga ahí un rollo más yo que sé porque si porque no no pasa nada mientras que se enfría el caramelo vamos a poner en otra taza un huevo un par de cucharadas de azúcar y aquí ya cada uno que controle el azúcar o le eche la cantidad que le di la gana y un poco de leche directamente desde la botella claro que sí no pasa nada estamos ya en familia aproximadamente un poquito más de la mitad de leche ahora con este sistema tan guay que veis que es coger la varilla de la batidora pero por flojo absoluto no enchufarla pues lo he batido muy bien lo podéis hacer con un tenedor una vez que lo tengáis bien batido lo vamos a poner en la taza donde estaba el caramelo con un colador para que no haya ningún grumito raro y nos vamos de nuevo al microondas donde hay un momento de nuevo muy importante porque yo lo pongo a 800 vatios aproximadamente aunque se puede hacer a tope pero prefiero ponerlo a 800 vatios con el microondas puesto 800 vatios y la taza en un ladito aprovecho para deciros que suscribáis y le deis al like lo vamos a poner un minuto y medio un minuto veinte porque porque me ha pasado en muchas ocasiones que he visto un vídeo que lo ponía en tres minutos y explota entonces un minuto veinte un minuto y medio si sale poco hecho no pasa nada le ponéis luego de 10 15 20 en 20 segundos y fijaos qué punto ya lo tenemos hecho ya lo tenemos hecho tengo que decir que he visto mil millones de vídeos y en todos me explotaba el flan así que ya aquí os dejo el cómo por lo menos a mí me ha salido perfecto y espero que digáis en comentarios a mí también me ha salido perfecto con este sistema o lo que dé la gana claro que sí una vez que está muy 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 frío y esto es muy importante bueno muy importante yo a veces me lo he comido caliente vale o sea cada uno que haga lo que le dé la gana pero para que quede guay en el plato pues que esté frío le damos la vuelta el flan está totalmente despegado no hay ningún problema y fijaos qué brillo que chura que chura tiene este flan madre mía o sea es que es que o sea es lo más increíble que yo he hecho en cuanto a flanes se refiere en el canal de largo con la primera cuchara me ha salido a poco así que voy a seguir probando mientras vosotros dejáis algún comentario y anotar los ingredientes que vienen ya esta ha sido la receta de flan casero de huevo al microondas en unos minutos espero que lo hayáis pasado bien hasta la próxima Adiós